Ya, vamos a retomar nuestra entrevista. Ya les decíamos que el Ministerio de Justicia confirmó el traslado de 42 imputados de alta peligrosidad desde la cárcel Santiago I a diferentes recintos penitenciarios por realizar extorsiones a otros internos. Vamos a profundizar en esto. Ya estamos en contacto nuevamente con el director nacional de la Asociación de Gendarmes Técnicos y Profesionales, Germán Ramírez. ¿Cómo le va, Germán? ¿Me escucha bien? Sí, bien. Gracias, José Miguel. Muchas gracias también. Muchas gracias también. Por supuesto. Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Germán, partamos de ella. ¿No es común que pasen este tipo de situaciones al interior de las cárceles? Bueno, todos sistemas perfectiles, yo no podría decir si es común, pero sí han habido situaciones de las cuales obviamente lamentamos que hayan ocurrido. Y que, por cierto, el personal tomando conocimiento está obligado, y así lo entiendo, ha denunciado. Pero ya se han visto anteriormente extorsiones de este tipo, como las que hemos estado relatando durante este fin de semana. A este nivel no, pero sí han habido algunas situaciones, y como te digo, en su momento han sido opuestas al conocimiento del Ministerio Público por parte del personal. Y las extorsiones que se han conocido durante este fin de semana, con las características que ya conocemos, ¿hace cuánto tiempo se estarían produciendo más o menos? Yo no te podría dar la fecha exacta de esta situación de cuándo se está produciendo. Lo que sí puedo decir es que el personal, cuando ha tomado conocimiento por las diferentes vías, ya sea por de oídos o por el personal de inteligencia y gendarmería, toma las acciones y las coloca al Ministerio Público. Y en esto hay que ser cautos también, he visto algunas entrevistas o algunos comentarios de algunos colegas suyos, donde habla y deja entrever que habría eventualmente una complicidad por parte del personal o eventualmente. Y yo puedo decir claramente que nuestro personal actúa con prontitud. Yo te voy a dar números estadísticos donde la cantidad de intervenciones, solamente en el año pasado, a mediados del año pasado, el personal de gendarmería realizó 63.341 intervenciones directas en resguardo de los internos. Entonces, ojo con eso, no voy a llegar a decir que el personal no hace la función de resguardar que por ley estaba constituido hacerlo. De esas, te puedo decir que 4.976 veces directamente intervino en riñas al interior de los penales. O sea, guardando la integridad de los demás internos. Y ojo, de todas esas, tuvimos 778 veces que nuestro personal uniformado, plantado 1 y 2, salió lesionado. 778 veces. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se ha hecho en favor de este personal? ¿Se han presentado las quehidas correspondientes? No, no todas, por lo menos. Y en ese sentido... O por lo menos, ni siquiera un utilicio. En ese sentido, Germán, haciendo alusión a lo que usted plantea, desde la dirección de gendarmes técnicos y profesionales que usted representa, ¿quién es el responsable, entonces, de una situación de este tipo? ¿A quiénes apuntan? O sea, derechamente, aquí hay una responsabilidad de que no se ha fortalecido a quienes debemos la obligación, y estamos obligados a recordar a los internos, que está muy bien. Yo no digo que sosté... Por el contrario, lo que dice el señor juez, en su visita, la comparto un 100%. Pero aquí el Estado, en general, no ha apoyado a quien debe apoyar para cumplir de mejor forma su función, que es al personal. O sea, si no respaldamos a quienes deben garantizar la integridad física de los custodios, malamente, por favor, se le exija algo a lo imposible. ¿Ha faltado voluntad para realizar esos cambios, cree usted? Sin duda alguna, sin duda alguna. Desde la ley que se potenció, la ley de 21.109, éramos 15.000 funcionarios, hoy día son menos de 13.500, y de eso, decreguémoslo en aquellos que cumplen funciones, y que tienen que cumplir funciones en diferentes áreas. Intramuros, centinelas, grupos de traslado, la cantidad de funcionarios al interior de los módulos, de los recintos, para que se entienda de mejor forma, es ínfima para todas las funciones que hay que realizar. Por lo tanto, no es que queramos exhibir nuestra responsabilidad, pero ojo, seamos cautos en decir que hacemos el trabajo con la estadística, y de hecho, para ser más concreto, el día 13 de mayo, estuvimos en la Subsecretaría de Justicia, y entregamos un documento con todos los detalles estadísticos de este tema, y lamentablemente yo escuchaba a nuestro subsecretario, y parece que no hizo eco de lo antecedente que aportamos, en cuanto a las lesiones, en cuanto a la necesidad de fortalecer, no se habló nada de los suicidios, tenemos una cantidad de suicidios al interior de los funcionarios de la Gendarmería de Chile por estrés, y sobre eso no se ha dicho nada, o sea, como que fuéramos unos robots, en este caso, que necesitamos atención. En ese sentido, Germán, ¿usted considera que Gendarmería estaría en medio de un abandono por parte de la autoridad política, por parte del Poder Ejecutivo particularmente? O sea, a todas luces, sí. Si tú me preguntas, basta escuchar la entrevista, yo lamento, vuelvo a decir, con toda la esperanza que nos podíamos tener algunos, en mejor algunas situaciones, yo he escuchado la entrevista y no vi una letra, no vi una letra en apoyar al personal de Gendarmería en las últimas declaraciones del ciudadano subsidiario. Germán, y hablando también sobre este tema, ¿alguna responsabilidad que reconozcan le cabe a Gendarmería? A ver, y en esto dice que, claro, nuestro grebio... Se lo pregunto porque en el caso de estas extorsiones estamos en presencia de una situación en la que reos se están comunicando vía WhatsApp con familias para extorsionar y pedir plata. Entonces, por eso le pregunto, ¿hay alguna responsabilidad que desde Gendarmería reconozcan? Yo no puedo hablar como Gendarmería, lo que te puedo hablar es como funcionario de Gendarmería, como dirigente de Gendarmería. Sí, desde la dirección de asociación Gendarmes Técnicos y Profesionales. Correcto, correcto. Y en ese contexto yo te puedo asegurar que cuando nuestro personal nocturno, que es una cantidad ínfima, porque generalmente estos hechos ocurren en la noche cuando no hay un desmedro de la seguridad porque el personal nocturno es menor y eso es conocido por todos. Nocturno digo en cuanto a funcionarios, pero pese a ello, cuando se ha podido en esas rondas que eran los personal nocturnos y traga una situación de riesgo, el personal se actúa al protocolo, se refuerza y se ingresa cuando está en peligro la persona. Si eso no ha sido así, es digno de revisar y estoy seguro que se van a tomar las medidas del caso porque nuestro personal no puede ni debe exponer a un tercero independiente las causas por las cuales traigo yo. Es ponerlo. Germán, sobre este caso que hemos estado conversando, se habla de una vinculación directa de internos de nacionalidad venezolana, de nacionalidad colombiana. Perdón. ¿Me escucha bien? Germán, ¿me escucha bien? Parece que estamos con un problema en el audio también ahí, de nuevo, ¿no? Germán. En el audio, no escucho bien. No me escucha bien. Ahora sí, ¿logra escucharme? Parece que estamos con un problema técnico, lo vamos a resolver nuevamente, estamos conversando, ya se los decíamos, con Germán Ramírez, él es el director nacional de la Asociación de Gendarmes Técnicos y Profesionales. Ustedes me avisan de arriba si ya tenemos de vuelta nuestro entrevistado porque quería preguntarle precisamente sobre este vínculo que eventualmente podría existir entre estas personas que ejercen la extorsión, que han dicho desde el Ministerio de Justicia, que son de nacionalidad colombiana, venezolana, si hay algún vínculo, por ejemplo, con carteles que funcionan afuera de la cárcel. Ya estábamos informándoles hace días atrás sobre este tren de Aragua, entonces precisamente queríamos conocer mayores antecedentes sobre eso. Nos avisa nuestra productora ejecutiva si tenemos o no la conexión. ¿Volvió Germán? Estamos con Germán. Germán, ¿me escucha bien ahora? Sí, perfecto. Germán, bueno, lo decíamos ahí mientras tratábamos de solucionar el problema técnico. Se ha dicho que en base a esta situación que hemos relatado y conocido durante este fin de semana que quienes ejercen la extorsión son internos de nacionalidad venezolana, de nacionalidad colombiana. ¿Hay algún vínculo o qué antecedentes se tiene hasta ahora de una quizás relación con, por ejemplo, carteles que funcionan afuera? Tal vez el tren de Aragua, por ejemplo. ¿Hay algún vínculo y algún antecedente sobre eso? Bueno, sobre la materia de precisión la verdad es que no podría yo abocarme por este medio pese a que a lo mejor hay antecedentes de lo que tú mencionas porque es materia de investigación y como tal debo guardar la reserva de. ¿Y cómo se explica, Germán? ¿Y cómo se explica brevemente porque no nos queda nada de tiempo? ¿Cómo se explica que tengamos a estas personas con un comportamiento a todas luces criminal con primerizos, incluso con gente interna que está en prisión preventiva? ¿Es que Gendarmería no tiene a disposición los antecedentes penales que a lo mejor estas personas tienen en sus países de origen? Es el punto y eso es clave. Gendarmería, para dejarlo bien, es claro. Cada persona que ingresa a un penal pasa por un sistema de clasificación y eso es riguroso en todos los penales. Lamentablemente, cuando tenemos ingresos de inmigrantes que no tienen, primero tienen la documentación al día de su ingreso al país, malamente van a aportar su antecedente delictivo. Y ahí es donde se le produce un problema a Gendarmería porque al no tener antecedentes debe clasificarlos como primerizos. Y ahí es donde realmente tenemos un tremendo problema y Gendarmería no está ajeno a ello. Claro, se abre ahí, se abre la discusión de la necesidad de contar con esos antecedentes porque claramente se pueden provocar situaciones como las que hemos estado informando durante este fin de semana donde se mezclan un mismo módulo a personas que efectivamente no tienen un antecedente penal previo que tal vez están cumpliendo una prisión preventiva con quizás personas que vienen de otro país y que pueden tener un antecedente penal o un historial mucho más grande detrás. Germán Ramírez, director... Y este tema no solamente pasa en Santiago, esta lamentable falencia por el ingreso extranjero a las unidades penales es a nivel nacional y es preocupante el personal de Gendarmería por mucho que trate de salvaguardar, digamos, esto no teniendo un antecedente plasmado, no puede clasificarlo de otra forma sino solamente como primerizo, lamentablemente. Sí, y lo último con los antecedentes que se dieron a conocer también sobre las condiciones que están en las cárceles que en verdad ya se sabía, la sobrepoblación, las condiciones de hacinamiento, este tema de que comparten camas, que las cámaras de seguridad no están enfocando precisamente a todos los lugares de los penales. ¿Usted cree que comportamientos como este, extorsiones, o sea, a ese nivel, podrían llegar a ser mucho más comunes a raíz también de las condiciones en las que están los internos de los penales en el país? Mientras no hay una política de parte del Estado de reforzar mayor dotación de personal de gendarmería de Chile, de no nutrir efectivamente los elementos tecnológicos, pero que si igualmente al personal estas situaciones pudiesen repetirse, lamentablemente. Bueno, Germán Ramírez, director nacional de la Asociación de Gendarmes Técnicos y Profesionales, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Tuvimos algunos problemas técnicos pero ahí los logramos resolver. Que esté muy bien, muchas gracias. Disposición siempre. Muchas gracias. Bueno, 7 de la tarde con 2 minutos vamos a hacer un alto en las noticias y ya estamos de vuelta en CNN Chile.